1914. Cinco meses después de ver la luz, los fundadores registraron su obra. Somos Deportivo Independiente Medellín, el sueño de un grupo de antioqueños que forjó en el Parque Berrío al orgullo de la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria. Somos el esfuerzo de los trabajadores, del cura que nos llevó a todas y cada una de las laderas, de los barrios y de los rincones de la ciudad. Renacimos una y mil veces con jugadores que también eran directivos, con gente que dedicó su vida a nunca dejar caer ni en las más duras adversidades este patrimonio de Antioquia. 107 años después de la firma del Acta Fundacional, de jugar en la cancha de los belgas y de rebuscar balones y ropa para jugar, seguimos de pie en un mundo que atraviesa una de sus más complicadas batallas y damos paso a una camiseta que agrupa los valores que nos crearon, la fortaleza de nuestra gente y que reconoce que somos una clarabuesa de nunca bajar los brazos. Este uniforme enaltece a todos los que luchan en cada uno de sus lugares para seguir adelante. Gracias por ver el video.